El laboratorio comenzó sus actividades como de vigilancia epidemiológica a partir del año 2018, pero cabe mencionar que estas actividades se unieron a las actividades de la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas, que ya tiene trabajando muchos años más. La idea de incorporar estas actividades de vigilancia epidemiológica a la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas surgió precisamente por la experiencia que ya teníamos trabajando la enfermedad de la tuberculosis por todas las investigaciones que se llevaron a cabo anteriormente. Nos encontramos dentro de un laboratorio de bioseguridad nivel 2, pero tenemos prácticas de 3. Esto lo determina las medidas de seguridad que llevamos dentro de ellos. Por la seriedad de los diagnósticos que nosotros manejamos, necesitamos cuidar a nuestro personal y a los operadores que trabajan con las muestras de estos derechohabientes. Básicamente son las medidas de protección que nosotros tenemos para trabajar. Eso lo clasifica como en un nivel de bioseguridad. Mi propósito del laboratorio es básicamente entregar resultados confiables a los pacientes derechohabientes en la diferente gama de pruebas que tenemos disponibles para ellos. Son pruebas especializadas que no en cualquier lado van a encontrar. Actualmente en Zacatecas somos el único estado que está trabajando el diagnóstico completo de tuberculosis. Actualmente estamos recibiendo muestras de básicamente todo el país, sobre todo de la parte norte, en especial de Monterrey y Barra, California, que son estados que tienen mucho problema serio con esta enfermedad. Aparte de tuberculosis, a partir de la pandemia el laboratorio entró con diagnóstico de SARS-CoV-2. La mayoría de los laboratorios que formamos parte de la red tuvimos que entrar con este diagnóstico y actualmente lo llevamos a cabo apoyando a los estados de Aguascalientes y el de nosotros, Zacatecas. Las cantidades son muy variables de acuerdo al mes que estemos trabajando. La cifra más alta, cercana ahorita, corresponde al mes de enero de 2022, donde sí procesaron 4.000 muestras en el seguro.